Este es Siloe City, la debería ciudadana de la Comuna 20, la debería de Santiago de Cali y el comité por la defensa del buen nombre de Siloe. Estamos acá en la finca Miravalle, hoy la finca Presbítero Sebastián Aldo Mata. Y aquí estamos haciendo estas tomas, ya empezando realmente junio, ya estamos ya rápidamente llegando a junio. Del año 2017 y el señor arzobispo da órdenes al supuesto nuevo administrador de todas estas propiedades de la Fundación, Nuestra Señora de Chiquirá, donde estudiaron por medio 800 niños de Siloe para administrar estos espacios y acabar con el proceso educativo de nuestros niños de Siloe, que son los niños que vienen de allá, de ese cerro, todos los días, desde las 7 y media de la mañana hasta las 5 de la tarde están acá en estas fincas. Esta finca se llama Presbítero Sebastián Aldo Mata y la otra que queda al fondo, que es el Oasis. Y el 18 de mayo el señor, entre comillas, administrador ilegalmente, entre comillas, porque en junta directiva no han registrado esos cambios en el departamento del Valle del Cauca. Al no registrarlos no hay posibilidades de que él sea realmente el administrador. Es un administrador ubicado desde la óptica y desde un decreto arzobispal que no tiene validez con la Fundación Nuestra Señora de Chiquirá, porque estos predios están a nombre de Nuestra Señora de Chiquirá, pero registrados en el departamento del Valle del Cauca. Así que no hay posibilidades de que este administrador asuma, porque sería ilegal. Entonces, estas propiedades son de la Fundación Nuestra Señora de Chiquirá. Y el 18 de mayo el señor administrador le mandó una carta a la Madre Santa diciéndole que le entregara todas las propiedades. Es una forma de presión para que le entreguen estos espacios de los niños de Siloe a una nueva administración que va a acabar realmente con ese proceso. Porque lo que dice la gente es que aquí la idea es montar una casa de paz para los diálogos con el ELN y posiblemente traer milicianos reinsertados a este espacio cuando es el proceso o los milicianos ahorita de las FARC. Esta es una finca que tiene 90 hectáreas de cultivos, de zonas recreacionales, de aulas, de auditorios, de habitaciones y que realmente cumple con el objetivo de la educación de 800 niños de Siloe. Y el oso obispo tiene el descaro de que él quedase con estas fincas pasarla a propiedad desde la Fundación Nuestra Señora de Chiquirá a la Arquidiocesis de Cali para hacer lo que le dé la gana con un espacio ganado por más de 30 años para nuestros niños de Siloe. Siloe es la Fundación Nueva Luz para el mundo entero, la Bebería de la Comuna 20, la Bebería de Santiago de Cali y el Comité por el buen nombre de Siloe, que estamos en pie de lucha y que no nos vamos a dejar quitar estas propiedades que son patrimonio de los niños de Siloe.